Porque son tres niños, no son un montón, son tres, y el pueblo es el que paga el seguro. Con una desesperación profunda, estas madres reclaman ayuda y respuestas. Sus hijas necesitan un trasplante de hígado para sobrevivir, pero en el Hospital de Niños todavía trabajan en una serie de acciones para habilitar este tipo de cirugías. Sin embargo, para ellas, el tiempo es su peor enemigo, y por eso están dispuestas a hacer lo que sea necesario. Estamos dispuestas a quedarnos aquí haciendo huelga de hambre, nos quedamos aquí el tiempo que sea necesario, solo Dios que nos ayude, porque incluso yo le doy lactancia a mi bebé todavía, ella me espera en la casa, ella espera su leche. Yo como madre estoy dispuesta a hacer lo que sea, en mi desesperación de madre, lo que sea por mi hija. Ella necesita vivir y merece vivir con calidad y con dignidad. Porque esta gente no quiere moverse. Abuelas y madres encadenaron a los portones como medida de protesta. Ellas piden que así como la caja autorizó una cirugía en el exterior, a sus hijas también se les envíe. Este tiempo prolongado que ellos están dando no es exacto, ¿verdad? No es un tiempo que están diciendo ellos, lo es, ¿verdad? Ahora nosotros estamos aquí manifestándonos por igualdad de derechos. No decimos que no saquen a la chiquita Génesis, pero necesitamos que también nos apoyen y que nos den a nosotros ese derecho también como padres y a nuestros hijos también. Las autoridades de la Caja del Seguro Social también permanecen en las oficinas centrales para atender a estas madres. Sin embargo, está claro que la alternativa de enviarlas al exterior no es viable en este momento. Lo que nosotros les estamos diciendo a estos papás es que sus niños van a ser atendidos. Lo que me parece es que tal vez tienen la expectativa equivocada en el sentido de que van a ser enviados al exterior. Ese no fue el propósito original de esta iniciativa. Un periodo de espera de 12 meses es razonable. ¿Que pueden enfermarse en ese periodo? Sí, claro, pueden enfermarse, pero también somos conscientes de que nuestro sistema de salud está en capacidad de atenderlos. Sí, la Caja tiene la posición tan fuerte como solo Génesis, pero estas mamás tienen la posición tan fuerte como que sus hijas también. Al final no sabemos qué se va a lograr, ellas de la Caja no se van a mover hoy hasta tener una solución. Sabemos que la solución no es mañana, pero también todas las reuniones y todo lo que se ha hecho no se ve ningún avance. No sabemos las enfermeras, no sabemos absolutamente nada. Ellas amenazan con continuar en este lugar el tiempo que sea necesario con un solo fin, salvar la vida de sus hijas.